DLG PRODUCTION DLG PRODUCTION porque somos los mejores y nuestros clientes confían en nuestro trabajo Armando Nava, el baterista del Comander y estamos aquí para recomendarles DLG PRODUCTION lo mejor en audio, iluminación todas las mejores producciones a su alcance, su consejo las mejores presiones que pueden tener solo con DLG PRODUCTION yo soy el baterista y yo reto mis baterías en toda la iluminación y el audio de mi batería de la familia Molina Hola que tal mi gente, nosotros somos ESTRELLAS CALENTANAS y queremos enviar un saludo a toda la gente que visita la pagina de DLG PRODUCTION lo mejor en audio e iluminación y nosotros somos ESTRELLAS CALENTANAS PECHERAS POR FUERA LOS COMPAS DEL TERREN Nosotros somos LOS COMPAS DEL TERREN LOS COMPAS DEL TERREN LOS COMPAS DEL TERREN LOS COMPAS DEL TERREN